Hola, soy Patricia de Quilubo y hoy en Coser para Vender les traigo un proyecto que van a aprender a hacer desde cero y es una servilleta para mantener calientes o tapar los alimentos en la mesa. Es esa que ven en pantalla. Les voy a enseñar la construcción del patrón ya que por la situación muchos no pueden ir a donde hay una impresora y es ideal para vender por las siguientes características. A continuación les voy a enseñar la construcción del patrón y a dar los materiales. Lo primero que necesitan es una hoja tamaño carta o A4. La van a doblar de esa manera para que les quede un cuadrado. El exceso que les sobra al doblarla de manera triangular lo recortan. Así es la mejor manera y más fácil de hacer el cuadrado sin tener que medirlo. Ya si no tienen hojas les doy la medida. Ahora toca hacer dos marcas. De abajo hacia arriba en una esquina vamos a medir 12 centímetros. Solamente trazamos la rayita para que se vea. Ahí está la rayita a los 12 centímetros. Y al contrario vamos a marcar otros 12 centímetros. De la esquina contraria hacia adentro 12 centímetros. Ahí vamos a tener dos marcas. ¿Para qué las necesitamos? Para hacer una marca con un plato. Lo que vamos a hacer es a colocar el plato sobre las líneas así tal cual lo ven en el video. Cuando ya está colocado se dibuja el contorno del plato y ya nos quedaría la forma semicircular que estamos buscando. De lado a lado. Así de marca a marca tiene que quedar. Cuando tenemos eso se recorta y estaría la mitad del patrón ya listo. ¿Por qué la mitad? Porque la otra la vamos a dibujar o a calcar de la que tenemos hecha para que nos queden las dos partes completamente simétricas. Eso sería lo más fácil. Lo que toca simplemente es doblar la hoja. Así como lo ves. No lo voy a explicar. Y cuando la tengas doblada vas a dibujar en la parte que tenemos la hoja completa el semicírculo. Y ya queda listo. Eso sería todo. Se dibuja, se recorta y ya tendríamos nuestro patrón casi listo. Vean cómo tiene que quedar. Ahora lo voy a recortar. Siempre me gusta recortarlo con la hoja doblada para tener una mayor exactitud. Ya el patrón está listo. Pueden dejarlo así o redondear la parte superior. Yo lo voy a redondear un poquito nada más y sería el momento de colocarlo en la tela. Esencial es la manera en que doblees la tela. A la mitad y otra vez a la mitad te quedaría en cuatro. Y ahí se coloca el patrón. Si no, no te da la forma completa. Tenemos una parte doblada y la parte central que ahí es donde va a ir el extremo o la esquina del patrón colocado. La parte de abajo, la que no redondeamos en la punta. Así tiene que ir. Ahí lo ven mejor. Creo que es mejor así. Siempre en las partes dobladas va colocada la esquina del patrón. Ya cuando está colocado y estamos seguros de que estamos en las partes dobladas, sino en las partes abiertas, se fija el patrón. Simplemente se fija, que no se mueva nada y se recorta. Ahora es la parte del patrón. Ahora es el momento de abrirlo, a ver cómo nos queda. Y sería nuestro patrón y nuestra base, de la cual vamos a necesitar una tela exterior. Vean cómo tiene que quedar. Así, si no les quedó así, es que doblaron mal la tela. Así les tiene que quedar. También necesitamos una tela interior y entretela que no es necesaria, pero si lo quieren para mantener caliente, pues pueden ponerle. Yo no tenía, así es que no le puse, pero pueden usarla. Van a poner la tela exterior y la interior, derecho con derecho, a prensar muy bien, a alinear para que no les quede mal la forma. Y cuando ya lo tienen prensado, van a coser a un centímetro de margen de costura. En esta parte es importante que cuando cosen, recuerden que siempre hay que dejar abierto para dar vuelta. Así, está bien prensadito. Y yo voy a dejar abierto la parte recta. No dejen abierto una parte redondeada, porque es más difícil cerrarlo. Se deja abierto para dar vuelta. Cuando está cosido, hay que recortar las partes redondeadas para que la forma nos quede mucho mejor. Así que, recordad no llegar a la costura para que no se rompa. Y cuando eso está hecho, simplemente se le da vuelta con cuidado de no romper las costuras. Y en este paso es muy importante ayudarnos de un palito o lo que sea para sacar muy bien las esquinas. Eso para mí es indispensable, mi palito chino. Y así puedo sacar las esquinas antes de irme a la plancha, porque hay que irse a la plancha y coser después de haberlo planchado muy bien alrededor a 3 milímetros de margen de costura. Ya el proyecto está hecho, vean qué bien acabado que quedó. Es muy útil, ojalá que de verdad les haya gustado. Que me lo hagan saber en los comentarios. También me encantaría que se suscriban, le den like y compartan el video. Ahí lo estoy usando con unos panecitos. Es muy, muy bueno si se quiere mantener también algo calientito en la mesa. No dejen de enviarme esas bellas fotos para publicar en el álbum de proyectos de los seguidores de Facebook, que realmente me sorprenden todas las semanas. Un abrazo y nos vemos con algo nuevo en unos días. ¡Chau!